Hola simpáticos seguidores del canal de YouTube de María Redondo. Hoy os voy a presentar mi armario de verano, o sea, mi mini armario de verano. Mira, aquí tengo playeros, dos playeros. Esto es un, ¿cómo se dice? Un chal de vestido elegante. Ya no existe, existe. Este es otro vestido como playero, pero también sirve para ir a pasear y comprar. Yo así lo empleo. Otro playero. Estos ya son vestidos, vestidos de verano. Estos son vestidos largos. Que tengo, tengo tres aquí, mira. Azul flojo, azul marino y verde militar. Todos son vestidos largos. Luego tengo este, con mandalas. Luego tengo este, con mangas y volante abajo. Este marinero. Otro marinero. Otro largo. Y cuando hace fresquito en el mes de septiembre, pues ya me pongo chaquetita. Este es un vestido de fiesta corto, vestido de fiesta corto, con manguitas. Que se me ha caído. Este es otro vestido que lo tengo, lo tengo del revés. Bombacho. Luego tengo, que tengo aquí. Así. Esto es camiseta con brillante. Lo que pasa es que lo tengo, ¿ves? Lo tengo del revés. Esto es otra camiseta. Camiseta. ¿Verdad? Camiseta en negra. Estas son las mangas. Si queréis que os haga algún outfit, me podéis decir. Y este tengo en negro. Mira. En negro. O sea, este es blanco. Y lo tengo aquí en negro. En negro. También con la chaquetita. Esta chaquetita la tengo también en blanca. Lo que pasa es que la tengo a lavar. ¿Veis? Y aquí la tengo en beige. Porque se me han colado en el armario algún bichito. Y me han ensuciado. Esto es un vestido camisero. Vestido camisero. Este vestido es de Sara. Y lo tengo sin estrenar. Y tiene forro. Forro dentro. Es de Sara. Porque también me compro cosas en Sara. Y este también es de Sara. También es de Sara. Y luego tengo este vestidito que también está sin estrenar. Pero este no es de Sara. No sé qué. Mira qué bonito. Ahí lo tengo del revés. Del revés. Tengo esta blusa de H&M. Me compro poquitas cositas de tiendas así. Mira. Aquí. Dos camisetas. De tirantes. Aquí también tengo. Dos. Camisetas. Una en azul marino. En dentro. Y la flojita. Todo esto. Ni siquiera me lo suelo poner. Porque no salgo mucho. Mira. No salgo mucho. Y esto ya lo enseñé en un vídeo. Estos son. Estos son. Como se dice. Batitas. Para estar por casa. Y otra. Que tengo aquí. De flores. Camiseta. Esta ya la enseñé también. Tengo dos. Otra. Blanca. De esa tengo esta. Y otra de color militar. Que la tengo aquí. En este. Luego tengo este. Que bonito. Otro con volantes. Y este es de Jessica. Jessica. Luego tengo esta. Que está sin estrenar. Que también la enseñé cuando me la compré. Esta está sin estrenar. Esta tiene. Solamente tengo dos veces. Es de tela arrugadita. Y aquí tengo los pantalones piratas. Pantalones de piratas. Mira. Pantalones. De pirata. En verde militar. Estos de yogin. Que todavía están sin estrenar. Animal prince. Otro animal prince ancho. Azul marino. Que lo tengo del revés. Y este. Y que se vuelven a llevar. ¿Veis? Y aquí tengo mis bermudas. O sea. Mis shorts. Shorts. Y mini. Mini rock. Y mini rock. Y más shorts. Aquí tengo. Bolso de fiesta. Bolsito de fiesta. Bolsos de verano. Bolsos de verano. Que ya conocéis. Y muchos sombreros. Esto es una mochila. Más sombreros. Mira. Más sombreros. 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 Aquí tengo mis pijamas. Algunos pijamas. Tengo que renovar. Y aquí tengo más. Más camisetas. Más camisetas. Más camisetas. Más camisetas. O tops. Aquí tengo pijamas. Pijamas y camisones. Pijamas y camisones. Aquí más camisetas. Más camisetas. Más camisetas. Aquí tengo shorts. De ir a correr. Y ahora voy a empezar otra vez a ir a correr. Me voy a comprar unas zapatillas. Esto es una... Un... Neceser de viaje. Cuando voy de viaje ya enseñaré lo que tengo aquí. Más camisetas. Más camisetas. Más camisetas. Toallas. Aquí más camisetas. Más camisetas. Mi depiladora. Depiladora. Esto es mi depiladora. A ver. Mi depiladora. ¿Veis? Mi depiladora. Y ahora os voy a enseñar cómo tengo el... ¿Cómo se dice? La peinadora de maquillaje. Mirad. Es el vestido que se cayó. Que tanto me lo pongo con unos pantalones de licra de bajo short. Porque es muy corto. Y este es el otro vestido. Esta es mi mesita de... Mi mesilla de noche. Donde tengo la bisutería. Tengo mucha bisutería. Aquí. Cosas. Y aquí. Más bisutería. Esta es mi cama. Que me acabo de sentar. Por eso está arrugada. Esta es mi habitación. Tengo la caja de la impresora. Allí tengo ropa. Las patas del... Del tablet. Esas son las patas cuando me tumbo en la cama o en el sofá. Aquí tengo ropa. Que no empleo. Aquí tengo mis gafas. Estas son gafas de la farmacia. Ya otro día os las enseñaré. Mis dos relojes. Mi Buda. Más gafas. Estas sí que son graduadas. Estas son buenas. Ya las enseñaré. Gafas de leer. Gafas de ir a la playa. Gafas de ir a la playa. Mi otro móvil. Mi aro. Este es el armario que ya os enseñé el otro día. Que ya os enseñé. Que lo he pintado. Este es el armario empotrado. Armario empotrado. Y armario extra. Y esto. Que aquí tengo calcetines. Calcetines. Sojetadores. Tengo que ordenar. Tengo que ordenar. Camisetas. Shorts de ir a correr. Más shorts. Aquí tumbante. Mi gorrito. Invierno. Shorts. Y aquí tengo. Jorros y medias. Y esta es la ventana. Aquí tengo meditación. Que da a la piscina comunitaria. Da a un colegio. Este colegio está provisional. Hace mucho tiempo. Ahora están haciendo uno nuevo. Y dentro de nada apodarán. El piso del vecino. Aquí tengo mi ventilador. Uy. Me habéis visto. Y aquí tengo mi. ¿Cómo se dice? Mi tocador. Tengo cosas que he comprado. Que tengo que enseñaros. Como esto. Esto. Aquí están mis perfumes. Mis perfumes buenos. Maquillaje. Sin estrenar. Y aquí tengo más cosas. Sin estrenar. Sin estrenar. Lápiz labiales. Más cosas para enseñaros. Aquí tengo que comprar para. Que ya lo tenía. Pero lo he pasado al cuarto de baño. Para los pinceles. Y los pintalabios. Y esta mesa. La voy a barnizar. Y le voy a poner. Los cajones esos de tela. Porque ahora de momento. Tengo aquí para desmaquillarme. Mirad. Pañuelos. Salud. Aquí tengo. ¿Cómo se llama? Aquí tengo. Copía. Muestras. De la perfumería. Ya otro día. Aquí tengo más bisutería. Que es la que yo más o menos me pongo. Mi crema hidratante del cuerpo. Aquí también tengo más. Y nada. Todo esto va a ir cajones aquí. Aquí tengo collares que me he hecho yo misma. Un regalo. Esto es nuevo. Que es para cinturones. Esto me lo regalaron con los perfumes. Más collares. Esto para hacer ejercicio. Más elástico. Otro bolsito. Aquí es donde va el aro de luz. Y aquí es donde tengo yo documentos. Y nada. Esta es mi habitación. Esta es mi habitación. Y aquí quiero quitar el ventilador y poner con ruedas un carrito para poner pues más maquillaje. Que no tenga que estar aquí encima. Y nada. Otro día os enseñaré las sámanas que voy a comprar para la cama. Y nada. Esta es mi habitación. Para mí sola. Y si te ha gustado mi compañía. Regálame un like. Suscríbete a mi canal. Activa la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones. Y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.